Bendiciones para cada una de las personas que nos ven en distintos lugares. El día de hoy, pues, sí, por aquí estamos ya preparando, ya viendo cómo preparamos algunas cosas para las canastas navideñas. Y ya de último, pues, se les va a agregar el pollo porque se va a empacar todo eso para mientras de ahí se les agrega el pollo. Vayan a llevar pollo también a las canastas. Galletas, galletas. ¿Eso es mío? Ahí viene una cremita. Son 10 canastas las que vamos a preparar para 10 familias. La suscriptora nos sugerió hacerla de 150 quetzales, pero se va a agarrar para papel celofán y para las canastas, entonces va a ser de 135 quetzales las canastas. le vamos a agregar un pollito entero a cada canasta, ya que así lo sugerió ella. Angelitos. Angelitos. Ahí tenemos a Yosen también. Ahí están ellas arreglando, ya. Miren, para acá, ¿por qué le puedo tomar una foto? ¿Ya? Ya. A la Juan, a la tú. Ya, uno, dos, tres, ya. Miren, pues, para otro lado, mira, Juanito. ¿Ya? Bueno, pues ahí están, este, ya. Viendo cómo vamos a arreglar las canastas, ¿verdad, Rosalind? Porque tienen que ir bien arregladitas. Y si ponen, mira, pues, las azúcar y las frijoles así, este, como va a ir el celofán, se van a ir sosteniendo. Jateaditas las dos libras abajo y las otras dos de azúcar encima. No, pero así a una esquina, ¿sí? Y el fideo a la par. Por eso el fideo hacerlo a la orilla, pegado con la canasta. Una canasta con la caja. Ahí está Lupita, ¿ve? Doña Pelos. Hola, amigos, Dios les bendiga a los que quieran que estén. Bendiciones para todos nuestros suscriptores, sus suscriptoras. Ya que con el apoyo de ellos vamos a ofrecer a la balanza. Sí, poco a poco ahí. Les agradecemos por la ayuda y por la comprensión, el apoyo que nos tienen. La verdad que es un gran cariño que ustedes tienen las con nosotros. Bueno, pues ya estamos arreglando ya las... solamente se acabó las bolsas. Pues ya como ven, yo llevo a Nancy y yo, se le indonesa. Tres canastas ya casi armadas. Ya solo mataría lo último, que es el cuello, de colocárselo ahí, ¿verdad? Collo y... este... y le vamos a echar la verdura también. pasame la montaja de galletas mía, de un paquete. A ver, qué chula. A ver, qué chula. Ojo, que diata. A ver, angelito. Muchas gracias, muñeca. Bueno, han quedado bonitas las canastas. Y pues, le vamos a echarle... No hay que hacerle echarle verdura o echarle un litro de jugo. ¿Cómo? Hecho verdura o le hecho de jugo. ¿Como de qué? De natural. ¿De tárpico? No, porque si le vas a poner el pollo, pues echarle sus verduras. ¿Qué? Me entregar con la lluvia. Pues sí, para que hagan su caldo, su guisado, su chojín. No sé cómo se puede. Mami, pese. Vamos a ver. El mundo fue de los dos, y para los dos. Pásame el agua. Para estas comidas, tienes tu brazo, lo voy a poner más a la esquina, para que hagan más todo un... A mí como me gustó esta. Bueno, ¿qué te gusta? Porque te compras lo demás, que te falta más. ¿Por lo que digo? Ya, ya. Por lo menos ya se me tapía más. ¿Cuánto lo marca lo último? Pásame una galleta, mi hijo, dos galletas, una carne y una. ¿Le eche su carne? ¿Qué? ¿Qué? ¿Esta? ¿Y una carne? ¿Te gustan las canastas? Todas las están quedando bonitas, ocellas, horridas, todo muy bien. Bonitas. Gracias a la directora Brenda Pérez. ¿Pansamos un poquito, mi hijo? Gracias a la constructora Brenda Pérez, ya que ella está llevando a cabo esto, ¿verdad? Porque ella dice de que... Ay, ya, ya. ¿Cuántas? Cuatro. Hay familias de escasos recursos, de extrema pobreza, que necesitan una su canasta. Madres de familias, solteras, abuelitos, abuelitas. Entonces, ella dijo que quería grabarlos con una canasta. Porque a veces, ¿verdad? Hay personas que no tienen nada en su mesa para el 24, ¿verdad? Entonces, sugirió que se le echara un poquito de cada cosa, que se le echara un pollo crudo, pero entero, ¿verdad? Entonces, se le va a echar aquí, se le va a agregar el pollo. Y es mero, ¿verdad? Que le sirva. De mucho hay unas cuantas, pero se le va a dar más. Es muy bien. ¿Qué video? ¿Cuál pollo? Ay, yo a esta no le he echado pideos. No, pero... Ah, sí. Pues no hay. Yo creo que son dos por cada uno y dos por cada uno. Así es como igual quedando. Está quedando bonito. A mí me gusta. Pero ya quedaron bonitas porque todo eso no falta. La lectura y el pollo. Y el pollo. Bien. Perdón. Sí, bien. Ya está acabado. Pues bendito sea Dios, señores, la ventanera, por haber mandado. Este gran apoyo, este gran apoyo para las personas que en realidad, pues, lo necesitan. Pues, y la verdad es que se van a comer muy felices al ver que se les lleva a nuestra nata. Y una época, pues, que tal vez muchos deseamos, ¿verdad? Porque la verdad es que muchos deseamos recibir algo en estas épocas más. Cuando no se tiene o cuando no se puede tener, pues, este, a veces, aunque uno quiera, no puede. Porque no, no tiene cómo, pues, a veces uno gana solo para ir pasándola. A veces uno gana para cubrir sus gastos y no le queda para algo más. O si todo está caro. Ajá, Dios me la bendiga. Gracias por este apoyo. Que tenemos un enorme cariño. Levantamos un fuerte abrazo donde quiera que se encuentre, doña Brenda Pérez. Y en lo que concierne a mí, pues, Dios me la bendiga. Acerca mucho. Espérame, espérame, espérame. Y le mando un fuerte abrazo. Bendición. ¿Cuántos minutos más? Siete. Bueno, pues, pues, igual, pues, le doy gracias a ella, va, por ver conciado Nancy y ver mandado todos estos canastros para aquellas personas que no tienen nada, pues, nosotros vamos a buscar la manera de encontrar a aquellas personas que en realidad no tienen nada. Porque, la verdad, pues, si le damos a las personas que tienen, pues, no es justo, pues, uno tiene que ver a las personas que no tienen, va, en verdad hay personas que en casas de nadie los viven, pues, yo he visto unos casos que está subiendo Pimpocho, porque la verdad me gusta ver mucho los videos de él, pues, he visto eso, pues, él ha encontrado bastantes familias de que no tienen ni qué comer, a veces viven, no sé, pues, siempre a las personas ahí que apoyan a todas esas personas, pues, siempre que Dios me las bendiga, donde quiera que se encuentren, pues, nosotros es un gusto y un placer hacerles llegar a todas esas personas estas cajantías, pues, de algo van a servirles a ella, pues, lleva frijol, arroz, arroz no más, azúcar, galletas, galletas, angelitos, y va a llevar verdura y pollo. Pues, imagínense, el pollo, pues, ya les va a servir para almorzar o para desayunar o para los tamales, si no tienen, pues, incluso yo creo que van a haber bastantes personas que no van a poder hacer tamales, porque la verdad hay personas que están de bajos recursos y todo está muy caro, todas las especies para los tamales están demasiadas caras, incluso de tomate, creo que está 8 la libra, imagínense, entonces, ya bajó, pero si estaba 8, si. Ya bajó, ¿cómo está? 4. Ya está 4. Ya está 4. Ah, pero imagínate. Pero dicen que va subiendo, porque ayer estaba a las 50, ya va a estar 4. La verdura la voy a comprar a la nueva mañana, porque, este, en la mañana para empezar en la tarde, o sea, el jueves, a entregar los canastas, porque aquí ya está muy caro, muy caro, y en la despensa está cara la verdura, el aceite vale 17 litros de patrona, el ideal está 19, entonces, no hay aceite barato, entonces se le va a agregar verdura y todo lo demás que lleva va, esperando que le guste, arrenda, verdad, todo lo que estamos efectuando y, y, como van a hacer las entregas, verdad, porque, como dice Dios, el 18 ha grabado personas de bajos recursos, que viven en casita de Nairo, nosotros también vamos a ir a buscar personas, tal vez aquí en la aldea, tal vez alguna, dos canastas voy a entregar, y ahí el resto, pues, voy a ver cómo le hago para ir a buscar a otra aldea, a dónde ir a entregar, verdad, porque, eh, tengo una persona que ella me dijo que, ella, directamente ella me dio el nombre que le tengo que ir a entregar, y aparte va a ser a los demás que nosotros vamos a ir a buscar, entonces, no sé si hay algunas aquí, pues, tal vez, pero la mayoría creo que la vamos a entregar afuera, a otro lugar, verdad, porque también otras aldeas necesitan, y, y tal vez no llegan allá a entregar, entonces nosotros vamos a ir a buscar. Imagínate, Pimpocho, hasta dónde ha ido a buscar mis personas, que, a veces las personas ocurren a uno, pues, en ese caso no sé cómo estarán ellos, pues, ellos han grabado personas debajo de cosas, pues, la verdad que Dios les diga también a Pimpocho, porque, la verdad, ellos arriesgan bastante, porque, imagínense de dónde vivimos, de dónde vivimos, y hasta donde ellos llaman, pues, la verdad, está crítico, y ahí siempre gracias a la consultora, que ha mandado por esto, pues, nosotros les vamos a hacer llegar a ello. Ahí les vamos a hacer llegar los videos, espero que a ustedes les guste, y siempre gracias por el apoyo que ustedes nos brindan, pues, un fuerte abrazo para todos, que Dios me los bendiga donde quiera que ustedes se encuentren, y desde ya, espero que se la pasen muy bien la Navidad, y también un próster a mi nuevo, para todos. Bueno, pues, amigos, gracias, ahí, Brenda, le mando un fuerte abrazo, que Dios me la guarde, me la proteja, y que me la siga bendiciendo ahí, donde quiera que se encuentre, si nos va a hacer algo complicadito, bailar en real, porque también, igual que Pimpocho en moto, no es difícil ni imposible, entonces, vamos a ir a buscar a las personas necesitadas, y les vamos a hacer llegar su canasta navideña. Y nos vemos hasta la próxima. Adiós, amigos.